¡Suscríbete al canal! 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 la zona que está dando duro ¡Ey! ¿Pusieron a Aquaman otra vez? ¿Pusieron a Aquaman? ¿A Aquaman no lo sacaron? ¿Pusieron el lugar otra vez? Otra vez, el castillo Ok, el castillo sí El castillo sí La zona Tenemos gente de lado Aquí hay un grupo matándose Matar a este tipo ¿A que me tienen matado? Muerto Conmigo no pelees ¿Verdad? Vota conmigo No, porque la verdad Yo digo la triste realidad No, no me meto Te caí Porque soy lo único que es Ok, me quieren matar ahora Muerto ¡Coñate! ¡Coño! ¡Coño! ¡Diablo! Me he matado duro ¡Dale, chicos! ¡Dale! Estamos aquí en la sala Nos vamos Te hacen Debe en Lidl Para que no digas Que Tiene Pila de voz Te hacen Debe en Lidl Ok ¡Ay, papá! El nivel 36 Vamos allá Viste la foto Que te mandé La foto Esta es la foto La foto del stream O sea, la foto De mi stream Masked Darkwing Masked Oye, vamos a hacer Masked Masked Ok, está bien A puerta de esa Darkwing vs Tauros Eso está buena, sí Vamos a ver cuántas Que tú haces Vamos a ver cuántas Que yo hago Te digo cuántas Que yo hice una vez ¿Cuántas? Te la digo Sí, dime 17 ¿En una partida? En una partida En solitario Oye, pero Acabaste con el juego En solitario Sí Yo te lo digo Yo porque Yo he jugado Desde el primer capítulo Sí Por eso he sido mi vida La primera Capítulo 1 Temporada 6 Yo lo jugué En el iPhone Cuando estaba En iOS Que yo no tenía Consola en ese tiempo Ellos lo quitaron De iOS Ya no están iOS Sí Yo hice un video Respecto Ok Sobre Pornay vs El monopolio De Apple Marca donde tú quieras Marca, marca ¿Van a tu qué Es la marca? No, marca tú Bueno, vamos para acá Mira Vamos para ahí Entonces Para allá Ajá No lo tiras Al clarín ¿Cómo se llama eso? El clarín Yo te lo digo El clarín En inglés se dice Le digo abrazo No, no lo puedo ver Porque la letra Está muy pequeña En el mapa Tengo que acercarlo Bien Ok Sí En español Se llama el clarín Yo lo tengo De Jaili Bugle Se llama El diario Sí El diario De Bugle El diario De Daniela Wow Wow Se han escrito Tantas cosas Sus secretos Escondidos Y había Un tipo Que me estaba Tirando Ese es un loco Y voy a poner Un contrato Ahora me voy ¿Dónde está ese tipo? ¿Por qué ese tipo? El diario Así como me tiró ¿Cómo que te tiró? ¿Te tiró? ¿Te apiaron? ¿Te tumban? No El diario El tipo Me quería tirar Ahora Ven Ven No huya No huya Maldito Rubí A mí me gustaba Anteriormente Que tú Leías a la gente Porque tú leías A la gente Cuando tú leías A la gente Detectaba el otro Ahora quítalo eso Ya no me gusta Forner Por eso Una de las Desventajas De Forner Ah por ahí Tú me llevaba A todo el mundo Después entonces No Yo me llevaba A todo el mundo Tú lo leías Y después Tú lo leías Tú Te quedaba Como De otro De uno Con una granada ¿En serio? ¿Tú qué estás peleando? Estoy peleando Con un pariguayo Aquí Llevo una Perdona Perdona Llevo una Eh Tú Te llevas Cero Te llevo una Tú mátate uno Ya Sí Ah Vota uno A uno Entonces Ah Sí Te vale Está Una a una A uno Ve para echarse jugo Ve Para echarse jugo Ve para echarse jugo No sé si veo una escopeta aquí No hay una escopeta Yo no tengo escop Ahí uno que está tirando ¿Está aquí? ¿Muerto? ¿Me trae una escopeta? Ahí tú no quieres una escopeta Esa misma Tú Chagar Ey Yo no quiero comida La verdad De ahí Una mejora Yo sé que aquí No hay mejora ¿No? El diario de Daniela Se han escrito Tantas cosas Yo sé Ey ¿Por qué no es una sierra? Ey Tengo gente Y este es mío ¿Tú puedo con él? Sí Muerto Rata 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 Me gusta Y otra sierra El diario Como enganchado Como enganchado Yo no sé Se están poniendo demasiado Se están poniendo demasiado A ver Aquí hay una armita Interesante El escopeta Interesante Mira que bien Mira que bien Hay un pez Hay un pez ahí El cien Ey Tendremos gente Tengo gente aquí Sí Ya yo lo vi Ok Muerto Muerto ¿Cómo? Pero tú estás un fire Lleva tres Yo dos No Lleva tres ¿Eh? Tú llevas tres Yo dos Cuidado Está ganando Dime Es que ellos Se la mataron De forma Coño Ey Tiraron Tiraron ¿De dónde? No sé Me están tirándome También Sí Aquí abajo Está abajo Está abajo Está abajo Está abajo Cuarto Muy bien La vi que lo crees Oh Por lo bueno Me voy sin piedad Tipo ¿Eh? Me voy sin piedad Oye Ven 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 Ah Ya te voy a llenar Con esto Están los sin pedazos Pobre niño Autoshogun No me gusta Autoshogun ¿Cuál es el autoshogun? Esa es La escopeta normal Cuando es Toshogun Son dos Dos balas De De escopeta La zona Sale de ahí Vámonos Yo voy corriendo Y yo con un jabalí Pero aquí mataron Full Estoy tratando solo Miráme que me importa Voy corriendo Para escapar De todo esto Ya llegué Me come merda Tenemos gente Tenemos gente Del otro lado Espérate Yo no voy para allá No Te equivocaste ¿No? Yo tengo una misión Al nivel 57 Díaz 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 ¿Quieres un sniper? Grábate Yo tengo uno Morada Azul Te tengo una morada Ven Búscala Tenemos gente Adelante Por eso Voy Chicos Es una cura Lo que tenemos aquí Eso Vámonos 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 Que la zona Vámonos De una B Ah Déjame coger A mi jabalícito Jabalí Vámonos Vámonos Jabalí El 10 Tenemos gente Uy Me disparan Joder ¿Y con qué fue Que me dio? Coño El tipo Me dio duro Y ese Me dio duro Sí, sí Dan durísimo Coño Oye Que se está echando De mi jugo Marita Rata Pero evita ¿Y con qué fue Que me dio? Coño Está fuerte Muchachito Déjame ver Déjame ver Díete No, dieron con una escopeta doble Chacán Sí, el tipo estaba fuerte El tipo El tipo estaba fuerte 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 Fuertísimo Fuertísimo Como un campeón ¿Cuánto le mataste a tres? Muchachito Cuatro a tres ¿Cuatro a tres entonces está? Ajá ¿Me damos ready? Espérate Tú está en el lobby Déjame ir al lobby Tú está en el lobby Déjame ir al lobby Es que no puedo empezar Yo dije Mirando la partida De nuevo Pero Y tú en el lobby Estoy en el lobby No fuimos Listo Sí Claro que Cargo Si me entiendes Dice Que no es tan bueno Ey, cinco estrellas Estoy llegando ya A comprar tres niveles más No, falta una cuanta de ellas Tengo 1700 pavos No, yo no compro con Vibox No, yo compro los niveles Con las estrellas Yo compro tres niveles Quiero comprar tres niveles Y de esos tres niveles Cuesta 152 estrellas Oye Y yo hice los títulos Con maquillaje Y todo Aunque tú no lo vieras Yo te, yo te vi Títulos Lo vi El títulos Y te dirá No, yo no sé Lo que yo te dije Fue Que lo hice Con maquillaje Hay uno Que no tiene Mucho like Que es el de El de Caramelo de chocolate Porque ese no me inspiró tanto El que me inspiró más Fue el defecto Que lo tuve que repetir Más de tres Cuatro veces Tuve que repetir El defecto De babones Y por qué Porque cada vez que yo ponía Esta sí Esta no Esta sí Esta sí Tuve que perdió Podre mi Cada vez que yo subía el pie Ha sido un error Ok Ok Vamos pa' acá Ok Santa Yo tengo que hacer unas misiones Con este personaje Que tengo que subirle Esta la armadura Ahí tiene mucha armadura Tengo que subirse No hay un personaje aquí Joder tío Va a caer pila de gente aquí ¿Mhm? Va a caer pila de gente aquí Oh, cayó uno Se murió uno Sí, ya maté uno también Yo tengo unos jugos aquí Con el casaco Conquiste al lobo ya Un trato puesto El tipo está cerca ¿Van a discutir el lobo? ¿Eh? No El cosa Otro lobo Que va a discutir con otro ¿Van a discutir el lobo? ¿Qué es el tipo? Ay, que tipo está por el fiestro ¿Eh? Wey, wey, wey ¿Qué fue? El lobo está peleando ¡Ale, mate el lobo! No, no es el tuyo El otro Que está aquí peleando ¿Y el tipo dónde está? Yo tengo Ah, yo te he completado El cincuante Y te lo he dado a fútbol Yo no me Yo no sé por qué pone No me importa esa fricciera ¿Tú no sabes por qué? ¿Tú no se mueve? ¿Y dónde está? ¿Qué dice? No, el tipo ¿Por qué dice que está aquí? Pero no está aquí Tiene que estar escondido por ahí O ha bajado Elo, yo te he conocido por aquí Pero no no está storage ¿És, no, no? Te no sé k기는 ¿És, no? O No, ni deseas que está para allá A ver si quieres Para allá A ver si quieres Sígame No 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 Si, el de hecho el tipo está huyendo ¿Lo viste? Si, el está huyendo No lo estoy mirando pero en el mapa me sale que el está un poquito atrás Está por aquí Ah, ya yo se me meta En piloto, puede ser que tenga donde lo yo no es ¿Es por aquí? No se po, no se po Voy a llevarme esta cosita Ah, primero voy a llevarme esto Está por aquí No me suena en piloto A tiro de palabra Miren, hay gente allá Si, es él Eh, ¿y eso? Son fuego Eso no es para detectar a la gente Si ¿Por él está encima de la montaña? ¿Tú lo ves encima de la montaña parado? ¿Quién? El tipo No, el tipo está aquí No está por aquí No está por aquí No Ay, ¿qué se está matando con este tipo? Son dos Está bugueado El tipo está bugueado No quiero más Muerto Los dos muertos No lo disparan de lejos, eh Cuidado, no lo disparan de lejos Sí, el tipo El tipo El tipo ¿Quién tipo este que tú tienes? ¿Tú tienes? Había algo que cogía El debido de coger de ahí Ok, uno No me tripea Tú vende llantas ¿Mmm? ¿Tú vende llantas? Tenemos gente En el hoyo No es En el hoyo En el hoyo Amigo, me tomé Vicky En el hoyo No es Bien pronto No está el hoyo Necesitan Seca Modo construcción Modo Anta En el Tajeta Es para allá Sí Entonces Se está matando Y este tipo No sabe Lo que hacer Pero el tipo Corre muchísimo ¿Eh? Hola Freaking Jalen Queen Muerto 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 Jalen Queen Coño Coño El otro Este tipo El mandado En la otra partida Coño Ya está Muertecito 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 Este es Autoshock Ay no 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 Me voy a dar Autoshock Tú Saca ¿Eh? ¿Eh? Ok Hay un arma Que no me gusta Que quiero La Autoshock Levanten Dan Tampoco Llevanme Autoshock Dan Ok Eso es lo que hay Vale, vamos para la zona Salud Vamos a poner el otro contrato Ahora que se hace modelar Pero Se me ha divertido Crucia, crucia Ven para este lado Para acá hay gente Tenemos gente Y un ave Pero si es un ave o una gente Pero la gente sí Oh, Dios, yo quiero esa escopeta Espérate, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Déjame deshacerme de este jugo No, es que esa la dura, esa escopeta Olvídate Olvídate que esa escopeta la dura Esa es una de mis escopetas favoritas No el acopeta Sino el sniper Ok 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 No lamento Pero que A mí me gusta El sniper Explosivo Nadie me va a cambiar Un sniper Explosivo Por otra cosa Yo sentí tiro Bueno, fue yo La única que sentí eso Tiro Estamos en zona Vamos a cruzar para acá Allá ¿El qué? El personaje Mira cómo voy Mira, yo no voy nadando Voy parada Tenemos gente ¿Y yo que disparé? ¿Cuándo te llevas? Dos ¿Y por qué dice cinco? Y yo llevo cuatro Dice seis No A mí me dice cuatro Me dice cinco Así que llevate eso No tengo dónde Que va mal O déjalo por ahí Que ahorita Que si no tiene No No he hecho Muchísimo Eso ¿Para qué Pone Pone Una Una Frickin Sierra Porque tú No va a matar A la gente Como en la sierra No, porque las sierras son Para construcciones Las sierras de una vez Son para construcciones Ah, que el tipo también Flores Se va a morir No veo a la gente Se murió Se murió el tipo Si tú quieres entrar a mí yo en un ratito Yo voy a jugar como una joli pico Porque voy a salir en un rato Si tú quieres entrar Yo gano un par de partidas aquí en el combo ¿Qué es lo que es? Gracias Se me acabó el oro Yo va atando por un tubo Nivel 58 ¿Qué? ¿No es nivel de chapeo? Pues yo la abro y esto la para No es un chapeo ¿No fue un chapeito eso? No, no fue un chapeito ¿Tú quieres hacerlo? ¿No es raro? ¿Eh? Hay disparos, hay plomo para arriba Vamos para allá Sí, plomo Ey, tenemos gente Claro que tenemos gente Pero primero aquí en el tal Palermo Muerto Palomo Palomo Muerto De palomo Palomo fuerte ¿Qué pasa con ti? Muerto Muerto Palomo Queda otro Hay uno detrás de mí Sí, hay uno detrás de mí Que está ahí parando Sí, es el tipo se va a morir Está parida por ahí Por ahí Por ahí Sí, yo sé Ok ¿Qué vas a bailar? ¿Qué vas a bailar? Estamos casi ganando Se está ganando Viene volando el chaletán El chaletán viene volando ¿Qué va a ser de pariguayo? Dale, te vive De una vez, de una vez Estaba encerrando ¿Cómo él pensaba? Oye, que millas de la playa Bárbaro, que gante En la yapla Ya no te ven a ver Ya no te ven a ver Ya no te ven a ver Sí, me lleno ahora Es el chalet de Lleida No me gusta 5, 4, 3, 2, 1 No tengo un médico Digo jugo ¿Qué no tienes? Escudo Yo no tengo tampoco No tenía el pariguayo ese No, no tenía ningún Allí adelante vende Bueno, yo compro Cuánto quedan Queda uno Queda uno Estamos ganando Ese es mío entonces Oh ¿Cuánto tú llevas? ¿Cuánto tú llevas? Yo llevo seis ¿Cuánto tú llevas cinco? ¿Cinco? ¿Tú llevas seis? Ok ¿Dónde está ese tipo O se va a morir en la zona? El tipo se va a morir en la zona Pariguayo entonces Vamos a prender fuego A todo lo que se mueva ¿Dónde tú estás? Ok Detrás de ti Ah Me asustaste No te veo Ok Cáete ahí Me disparó ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te tiro Detrás de nosotros Te tiro Detrás Este es mío Aló aquí ¡Uy! 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 ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Sei a seis! ¡Aaah! ¡Lo mataste! ¡Tiguerona! ¿Qué? Yo lo vacío Y tú agarras y lo que le matas ¿Verdad? ¡Sí! ¿Y qué? ¿Te molesta? No, no, no No, no Está bien, está bien Claro que no ¿Cómo me va a molestar, no? No, entonces Vamos para la sala Coronó ahí Seis a seis Quedó ese La otra partida ¿Cuánta? ¿Cuánta estaba? Cuatro Cuatro, no Vamos, espérate Hay que apuntarlo Espérate, espérate Espérate Seis, cuatro son diez Yo llevo diez ¿Y yo? Tú llevas seis Dos, ocho ¿Cómo que seis, dos, ocho? Ah, pues yo, yo, menos ¿Por qué dos, yo? ¿El otro fue cuatro a dos? Sí ¿Cuánta, cuánta está entonces? Ocho a diez Ocho a diez Ganando ella, está bien Para la lista Tengo que recuperarme Espérate, dame un segundo Espérate Déjame ¿De dónde está? ¿De dónde la corona? Espérate Espérate No, yo no voy a comprar nada Estoy buscando El baile De toda la corona A ver Una, dos, tres Cuatro, siete, seis ¡Esta es la corona! ¿Cómo es? No, que estoy buscando El baile De la corona Ah, pero ok Ya lo encontré ¿Está listo? ¿Ya? ¿Está listo? Con esos niños ¿Para qué mami Esto que me engañan Esa niña Para hacer Para que esa niña Se ponga a llorar ¿No? Tienla, que partiraza Estuvo muy buena Esta partida Estuvamos muy bien Tenía que cambiar Esta cosa No la cambié ¿Por qué? Este pico Este pico No el pico El pico no me gusta ¿Cuál le vamos? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Están felicitando a alguien ¿Que están felicitando a alguien? No, que yo estaba felicitando a alguien Ok, vamos para acá ¿A dónde? Para acá ¿Qué onda? Acancó los 5.39 Y yo dije, hoy abrí mis chitos, me pasó algo partido Hoy abriste tus, ¿qué es? Chitos, no, que iba a abrir los chitos Ya, cayó gente Siempre cae gente, baby Sí, pero ya me va a matar Ready, no, mira Jesus Christ, caí aquí Y madre mía, caí aquí Tranquilo ¿En serio? ¿Me va a matar, Bárbaro? ¿Te va a matar? Voy a matar a un tipo con un pico, yo con un escopeta ¡Ay, me mata este! ¿Dónde tú estás? Escondido Coño, me mató Se tumbó Me mató y me quitaron coronanya Mira Se me acaban los tiros ¿Qué haces? Ahí está un gancho Me voy de aquí Digo Vamos para la sala O a la sala Oye, pero yo no estoy tirando Digo yo, pero tú no tiras Y después que veo que es un gancho Digo, no, fuña De hecho, no me fuñe Es un gancho Me mintieron Y yo disparando con el gancho Digo, no, le da, no, le da Dice, ¿qué es lo que le va a dar, Bárbaro? Sí, es un gancho Dime Amé, no Amé Ven, déjame Está sucio Está sucio Esa es la que quiere ver toda la partida que uno hace Ah, bueno ¿Dale, listo? ¿Es de lista? Ah, perdón Sí Sí Guau Ahí nos ganan Nos ganan de sorpresa Nos dieron pila de golpe Pero pila de golpe Nos sobraron como un pan con queso Nos dieron pila de golpe ¿Ya lo hiciste? Toma Espérate Vale No me sale todo Mira, y entré otra vez Y no cambié la No cambié No cambié el pico Y entré otra vez ¿En serio? Sí, se me olvidó Y otra vez se te olvidó ¿Dónde vamos? Espera Vamos para acá Para el pan Estos cositas bonitas Para allá Para los verdes Para allá Está lo morado Mejor dicho Ay, mira No jongo Ah, bueno Seguro acá Con el trochillo Ahí ya está Encima del restaurante Ahí Está ahí bien ¿Para qué me sale una frica en sierra? ¿O de las sierras? ¿Qué me sale una frica en sierra? No se preocupe ¿Qué me haces que me salga una sierra? A mí me están disparando Y yo conseguí una venda Y entré a un cuarto Y conseguí otra venda Ok Excelente Excelente Este tipo Muerto uno Sí Sí Ese palomo Muerto uno Ey, pero la sierra sirve No, en serio La sierra sirve Pero venga a parar mi amor Donde tú estás Venga a pararme Que estoy aquí en el suelo Ayúdame 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 Cuidado Cuidado que hay uno al lado tuyo Ahí Ese se va a morir Ahora sí Ese se va a morir Cuando me estoy muriendo 24, 23, 22, 21, 20 Ya voy a ir donde tú Ya No te quedes de mí Aquí al lado tuyo Aquí al lado tuyo Uy, ya que estoy viendo Ya, con el tuyo Ok Pero también me mata En serio Ahí Ahí te voy a poner Ese caos Que valor Pero que Pero ahí De frente Vamos a tratar De esa mamá Muerto Algo tienes que decir A tu defensa De la matanza Dímelo ¿Tienes algo En contra De mi defensa? No, no Resolviste Resolviste Me dio mucha gusto No, amor Que resuelve usted Nada más Que resuelve La que más Resuelve Ok Sentí el libro No sé si está aquí Completada Al otro lado Tienes el libro Aquí No, no No, no No, no Dejes eso Cierra Da Bacana Pero vamos a ver que yo puedo conseguir aquí no sé que es todo lo que te queda si, yo me estoy interrumpiendo tú no me estoy interrumpiendo no, tú no me estás vamos a ir para allá ay, activaron al tipo, al de taco el tipo del taco, lo mataron activaron el taco y donde está el tipo el taco lo mató que no vi nada mi ama favorita me dio un auto yo creo que tú tienes una misión de subirte aquí ¿a dónde? en los hongos si, ya me la activó, ya yo la hice esa gente no sabe construir ahí está ¿por qué? porque la forma de ella construir son de que ay, yo soy pro player y se vamos a construir matando sí, yo soy pro player sí, yo tengo un amiguito y ese amiguito me decía ay, mira, yo soy pro player ¿de dónde tú eres pro player? dime, pro, pro player yo quiero saber de dónde tú eres pro player porque no te no te conozco como pro player no te reconozco como como ninja como marcelo vamos para la zona más o menos no pro player más o menos más o menos cantante más o menos DJ no pro player sí, pero él juega a Fortnite ¿eh? también él juega a Fortnite él jugó un ching ahí porque hizo un skin con él pero no que el jugador no que el jugador no que el jugador no que el jugador también ninja bueno, ninja sí ninja buga 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 sí yelty yelty hay un montón un autobús el autobús el autobús de Florida voy a ir para allá ¿no? voy a ir para la zona ¿te quieres matar? ¡uh! maté uno maté uno maté uno vamos, ven maté uno se murió el otro en el autobús estaba está allá está ahí en la casita metido la casita la que acabo de romper está aquí vale, matalo que no gana de Star Wars desapareció murió sí, porque yo le di su tina por ahí le di su tina la culata bebe eso bebe eso bebe eso mi coprotagonista mira más escudo aquí tenemos gente ¿dónde están? ¿arriba? ¿a qué lado están? ¿arriba? ¿para acá? de este lado de este lado lo tiro lo suelo ahí están todas esas niñas locas lo suelen no yo tengo Bueno, lo mato aquí mismo, el tipo. ¿Por qué? Pues yo me voy para la zona, me trae el chamarra. Ay, se está matando con un lobo. ¿Qué le pasa a este lobo? No, lobo, ¿qué son así? Vámonos para la zona de una vejuyo, no te quedes ahí. Ya. Por el agua. ¿Y por el agua? ¿Cuánto tú has matado, muchacha de Dios? ¿Cuánto tú has matado, te pregunté? Cinco. ¿Cinco te has matado? Cinco, cinco, cinco. Tenemos gente. Pero, va a matar a cinco, la pa' un. No me quitan la sierra. La sierra era más duro que eso. Una mojenta. Por el otro lado. Vamos a andar. ¿Pero aquí, baby, de este lado? ¿Para acá, ven? Está aquí. Está en el agua. No, no. No, no. ¡Sí! ¿Es verdad como el tiburón? No, no estaba ahí. No. Sal, 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 ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Por la zona. Vámonos. Por aquí, ven, por aquí. Vamos a ir detrás, arriba. Por aquí, por aquí, por aquí. Sígueme, sígueme. Sígueme, mi patrón. Mi patrón, sígueme por aquí. Que pelito, para acá arriba, mi patrón, la mire. Agáchese, agáchese, agáchese. Vamos a llegar abajo ahí. Mira, patrón, van a revivir, van a revivir. Aquí, amigo. ¿Está ahí el agua? Sí, está en el agua. El agua está aquí. Sí. Salió. Mégalo ahí, mégalo ahí. No lo veo. Están por aquí. No, 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 no. Maté uno ya. ¿Te mató? No, no. Está casi muerto, está casi muerto, está casi muerto, está casi muerto. No. ¿Lo mataste? No. Muerto. Ahora sí. Y corona perpetua. Sal de ahí, huye. No tengo nada con que llenarme. Tenía el chuplú ese, tenía el chuplú ese de revivir. No tengo nada para llenarme, ¿tú tienes nada para llenarme? Hombre, no, 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 cogiendo, cogiendo. Ya me voy a devolverme, por. Gracias. A mí no me importa devolverme, por. Por esto. Estoy full, es que estoy full, claro. Tú tienes. No tengo escudo ahora. Yo tengo escudo aquí. No me llenamos con esto. Dale. Vámonos, vámonos. ¿Y el escudo? Se va llenando. ¿Y el escudo? Dado más. Porque está en cero. Ah, está bien, está bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Es lo que recarga. Acércate. Acércate. Bien, tengo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Primero no están la gente, te mueve, ¿no? Faltan cuatro. Es que recargue, espérate, espérate. No te muevas, no te muevas. Te estoy recargando de a poquito, porque es que de a uno. Me la talla arriba, me la talla arriba, me la talla arriba, me la talla arriba, talla arriba. ¿Lo viste? Ajá, va a ver. No, 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 mire. Va volando, va volando con un espiállano. No me la talla, ven. Va por ahí. ¿Tú lo ves? ¿A dónde van los dos? ¿Tú lo ves los dos? ¿A dónde van? ¿Por ahí lo ves? Sí. Ya están por ahí. Mira, ahí viene uno por acá atrás. Se devolvió. Ya me recarga el arma para atrás. ¡Ay, me llegó, 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 llegó! ¿Estás o no? Él está volando. ¿Lo ves arriba? ¿Lo ves? ¿Lo ves arriba? Sí. ¡La punta, la punta, la punta, la punta, la punta, la punta! ¡Júbalo! ¡Júbalo, la punta! ¡Júbalo! ¡Júbalo, la punta! Espérate, me morí, me morí en el fuego, ayúdame, ven. Espérate. Construye, construye, construye. Espérame, espérame. Movió. Construye. Ven, ayúdame, ven. Ay, está casi muerto ese. Sí. ¿Y de uno? Sí, quedó un solo, sí. ¿Tú tienes para que llenarte? Sí. Llénate de una vez. Ven, 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 no te vayas solo. Vamos. Vamos a matarlo. Ves a quién le va, ve a quién le viene. Me contérame. Cón, mátalo. Está muerto, está muerto. Mátalo. Se me acaban los tiros. E uno solo. Tia Che. Tia Che, qué salame. Me mira, quedó en 25 de vida, ese es suertudo. Yo no sabía que él te había tumbado Él te tumbó Me tumbó Tú no me dijiste si te tumbó No me di cuenta Yo le metí los fuegos Si te había tumbado Para la sala Para la sala Guau Qué suerte tuvo este tipo Podríamos conseguir otra victoria Te digo ahora Ocho mil tengo ¿Cuántas cogiste? Ocho ¿Y cuántas cogí yo? No sabía Ámbel tú lo ves Cinco Creo que tú cogiste Ámbel tú lo ves Ámbel yo lo veo eso Cuando tú ves tus amigos En la partida Tú lo ves ahí En una esquina Y te dice cuánto en el mapa Al lado del mapa Te dicen los dos amigos Y después En el mapa te salen Los amigos que están jugando En partida Y te sale Y te dice Cuánto tú has matado Y cuánto has matado fulano No, no me sale No, pero eso es cuando tú estás en partida Ok, ok, ok ¿Cuántas fue que yo mataste? ¿Tú mataste a ocho? Cinco Yo mataste ocho Y tú cinco Ocho a cinco Ok ¿Cuántas llevo en total? Dime Tú llevas 16 Y yo 15 Ocho a ocho y 16 Y tú me excusas Y tú me excusas Ah, por una sola Que tú me llevas Tú me llevas una sola Nada más Y tú me excusas Y tú me excusas Y tú me excusas Que yo matara más Sí, maté más Es que mis amigos no me dejan matar mucho Con lo que yo juego Por eso que he dejado de jugar con ellos ¿Por qué? Porque ellos tienen el problema de ¿Cómo decirte? Ellos tienen el problema de De que si yo estoy jugando Ellos vienen a decirme Ah, no, que yo maté tanto Y no me dejan Se meten encima de mí para matar ¿Para matarlos? Sí, para matarlos Por ejemplo, si yo quiero matarlos Ellos se meten encima de mí Oh Vámonos Sí Ya, porque es calor Y me desenredaron el cabello Y mi mamá me ayudó a desenredarme Mi mamá me ayudó a desenredarme el moño Vamos para acá El problema es que Tengo ese cabello enredado Mañana tengo que ponerse acá La chaqueta que me voy a poner Para ir a donde el trabajo Ok ¿Tuviste en el marqué, verdad? Sí, yo voy volando Ok Sí Viene un montón de gente también Ajá Ok Hoy hace un calor de piña Que quiero un helado Y no hay cuarto ¿Quiero un helado y no hay cuarto? Sí No hay dinero Yo estoy pobre Yo ni siquiera he cobrado Donde yo estoy trabajando ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Tiene un poco de día No, tengo que ver La semana pasada ¿Tiene que? No, que Que lo que te decía Que yo no puedo ¿Cómo se llama? No puedo Me desenredaron los cabellos Entonces ya yo estoy sudando Ahorita cuando salió El supermercado Bravo De aquí de la chucha El que me ha quedado cerca De mi casa Viene Vengo Y estoy sudando Sude completa El tiche completo No No, es verdad No, es verdad Yo sube Suda Como si fuera Que el calor Parece el calor De Estados Unidos Estados Unidos El doble Hace mucho calor Para allá Sí Yo he ido en verano allá Y eso hace Un calor Que yo prefiero Estar en una piscina Refragándome Y yo creo que el lunes Me voy a reforzar La cuarta dosis De la vacuna ¿Y para qué? ¿Eh? ¿Y para qué te pones eso? Yo soy persona de torreza Y yo te lo dije ¿Se te olvidó? Pero eso no es eso No es necesario No, para mí es necesario Ok No te lo voy a negar Para mí es necesario Por motivo a qué Si me vuelve a dar COVID Me internan por segunda vez Y a mí me internaron Por primera vez Y no me gustó Ok Fue por motivos Ok Yo te lo voy a explicar Fue por motivos De que tenía Neumonía más COVID Oh my God Se complica la vaina ahí Neumonía más COVID Y adiciona Que neumonía más COVID Tiene el problema De que Me dio como si fuera Así Así Como un fiebre Me dio con fiebre Con fiebre Y con Y tuvieron No me apreté nada También mi peso ideal Pero Llegó un punto que La doctora me dijo Hay que internarte Porque tú Está peleando No, no soy yo Vamos para la zona Sí, ahora voy Déjame Vamos a coger esta arma Mi gatito Alguien está peleando Con los animales Déjame ponerle un contratillo Y ese contrato Es ese No, ese me apareció ahora Lo que te decía Que me dio fiebre Y me tuvieron que internar Y a internarme Me pasó la situación siguiente Me dio Una enfermera Me dio una Me dio una Sobredosis De esa puta Amor ¿Dónde al carajo? Yo soy un problema Espérame Puerta uno Ey, ¿qué haces? No, no Son dos Son dos Ayúdame Sí, estoy aquí Ayúdame Más de dos Estoy aquí Son más de dos Gracias Él quiere tratar de revivir al amigo Dale Que él quiere escapar Está loco el pobre El pobre está loco Ñau Venga, ayúdame Estoy aquí Ven Ayúdame Hay corona Gratis Hay corona El pobre estaba loco Dando vuelta Sí Esperando que lo ayudaran Me dio fiebre Seis días Aislada de mi familia Y de mis seres queridos Tú supieras Ay, mi madre Eso fue Una Una complicación Es terrible Ay, mi madre No me explica esa vaina Tenemos gente Nos ganamos Y tenemos corona Tú lo ves En la esquina Está aquí En la esquina Está aquí Sí, yo lo veo Me voy a ganar El aparato Lo mataste Lo asesinaste Todavía no Sí No, yo no lo he matado No, yo no lo he matado No, yo no lo he matado Ah, que me lo hablo aquí Muérete pariguayo No se quería morir No se quería morir No se quería morir El niño Necesito Necesito un auto ¿Tú quieres mi alma? No, está bien Yo te la doy Yo tengo otra No, está bien Oye, olvídate Ay, olvídate Que esa vainilla mía Tengo un auto Autogun Tengo un gun Un auto shotgun Tengo un auto shotgun Aquí hay uno Que se va a mandar Oh Muerto Muerto Y que traje tan lejos Peleando sola Ven, ayúdame No me va a ayudar Voy para allá Estoy peleando con uno aquí ¿Dónde va? Ok, me quedé sin bala Qué gracioso No te mueras Que ya voy Están matando uno aquí Oh Dios Él quiere matarlo ahora ¿Hm? Coño, me mató Le va para el guayo Ahora tú Venga, ayúdame Te voy a tirar esta vaina Porque no tengo precisión No te veía No te veía Tenemos gente del otro lado Yo me fui sin esa vaina No me gusta esa vaina No te vayas Quédate aquí Para llenarte Ok, ya Ya Para que tú me llenaste Fuera de vida Nada de todo Ah, bueno Tenemos gente Pero te llené Baby Lo importante es llenarte Sí, lo sé Mirándale Se va por el mal Se va por el mal Se va por el mal Por ahí, ¿lo ves? 30 Muerto Pero, Dios Si tú quieres ganarme ahora Ah, no Perdón 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 No, no No te veas No te veas No te veas Olvídate Eso es normal en mí ¿Mhm? Eso es normal en mí ¿Qué es normal en ti? Ok Tengo uno aquí en el agua Eso es mío ¿Dónde está? Ahí viene la zona Bueno, aquí es la que yo quiero Tú chaga Esa no me tripea Ya Esta volanda De acá se llego Oye, pero estaba lejos de la zona Mira ahí Hay cosas para que te llene Baby Eso Cuidado Que te disparan atrás Sí, yo lo mato A ese tipo A ese desgraciado Muérete Muérete ¿Mátate? Sí Huye, huye, huye Ven, ven, ven Sal de ahí No te metes mal aquí Ve llegando Que yo llego Te dejo un Un cosa ahí Para que lo coja ahí Un maletín Para que te llene Oye Sí Yo tengo tres Y yo cojo esa Cuando yo llegue Pero tú tienes más No, no tengo más Yo quería que esa bala es tú Oh, qué entiendo ¿Tú me estás diciendo eso En el stream o así? Estaba en stream Ok Pero voy a dejar pasar A ver Ah, ok No, pero no puedo ser tierno Sí, esto lo podía ser Es tu derecho Yo no te estoy prohibiendo No te estoy prohibiendo a nada Ok Estoy aquí esperando Que vengas entonces Sí Déjame correr Loquita de a duro La zona Vámonos Y que fue Y que fue El Sube, sube Y ponte el escudo aquí dentro ¿Te lo estás poniendo ya? Ya Sí Ok Ok Yo tengo un médico ¿En qué hacer el qué? Tienes que ponerte Tienes que ponerte el médico ¿Qué oíste? Yo no tengo ¿Hay uno aquí? ¿Lo ves? Sí Ahí adelante Ven Ven Toma esto Métete eso El DH 30 Me voy a matar Otra vez Me mató El lobo Me calaba Wow ¿Qué fue lo que tiró fuego? ¿Qué fue lo que tiró fuego? Él Me pesó la de fuego Mierkina Fue un paliguaio era hombre Lo mató con fuego Me mató con fuego Bueno ¿Cuánto yo tenía? Tú tenía más que yo Tú tenía Siete ¿Siete a cuánto? ¿Cuánto? Siete a nueve ¿Verdad que estaba? De seis 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 a tres ¿Siete a tres era que estaba? No Seis a tres ¿Eran seis o siete que tenía? Era siete Entonces era siete a tres ¿No? Sí Ya me ganaste ¿Qué tú quieres? No No Pero está bien Que yo gane uno está bien Oh Ok Estaba de 16 A 15 Ahora tú tienes dieciocho Dieciocho Y yo tengo Dieciséis Y siete Veintiuno Veintiuno Son Segura que son de 21 Dieciséis y siete ¿Cuánto tú tienes? ¿Cuánto tú tenías? Dieciséis Dieciséis Más estos siete Son veintidós Veintitrés Veintitrés son Veintitrés 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 No vengas tú a cambiar Mi amor Veintitrés Yo tengo Tú tienes dieciocho ¿Es así? Sí Eso fue lo que dije Veintitrés Dieciocho Vamos a ver Me está dando Otro Freaking dolor ¿Eh? ¿Eh? Ay de mí No quiero cabeza No sé Me está molestando Veintitrés Es calor Y ahorita Juego Y hago un stream De Fortnite Ok ¿Tú no tienes stream De Fortnite? Ahora sí Ahora Yo sí Estoy escrito De ahí En Fortnite Ok Mira Entré otra vez Sí ¿Y tú? Sí Entré otra vez Y salí Y no cambié El pico Se me olvidó Una vez más Ok Te lo puedo decir Ok Por favor Por favor Sí Sí A ver No sé que no te gusta El pico Por eso que tengo Los picos aleatorios A mí no me gustan aleatorios Porque puede que se haga Un pico que no me guste Entonces por eso Ok Marca dónde vamos A ver A ver A ver A ver A ver Vamos para acá Para ahí A 50 28 Siempre De verdad Las gracias Para que tú Para que tú Suba más rápido El nivel Sí Yo le doy Ah mira Vamos para acá Que ahí no hay nada Yo marqué Aquí Que hay Aquí Ok Ok Lo que hay Ahí son las garras Ahí lo que hay de garras Para salir volando Creo yo No sé No Aquí no hay garras No No te depara Yo marido De frente ¿Dónde? Si, falta una ventana, el tipo de la ventana montó otra ventana, pero entonces hubo una que quedó más grande, más chiquita, y ahora hay que venir el lunes a montar esa que quedó más chiquita, o sea, hay que cambiarla, yo quería que acabaran esa vaina hoy mismo, pero bueno. ¿Hoy? Si. Nivel 59, diache. Deja esa pitona, la pitona y yo no somos amigos. Oh, tengo el control descargado. Te están matando. No, tengo el control descargado, me está marcando. Y el cable, dios mío, el cable. Bye, bye. Ok. Ya. recoger lo que te deje aquí aquí no a ver si aparece un friki el pre de asalto el equipo de montaje no hizo su trabajo y puedes terminar esto no suelo organizar fiestas estoy más acostumbrado a ser el invitado de honor bueno no olvidaron los lanzadores de confeti estas cosas son lo peor pero son muy efectivas para empezar una fiesta por eso tengo que comprar pilas de cargables pie y la venta de play ahí nomás que hay que comprar una pila de cargables especial para el control del play que hay que comprar pilas especiales tú tienes un play también el hermano mío tiene un play yo tengo un xbox y las pilas del xbox yo las compro recargables para evitar que la pila ya se descargaron no porque yo con un control de play entonces tiene su batería es el control de play no me conecta a lo ya o por el mundo contrato a ver dónde está ese tigre esa tigre está en la zona ok no sé dónde el tipo la gallina turulesca la gallina turulesca y el tipo está muy lejos de la zona y el tipo está muy lejos de la zona dónde está el tipo que lo quiero matar a pico de razón y dice que está aquí vamos a ver el desecho de aquí ok un sniper azul pero cómo te está adentro Tengo un león detrás Digo un león Tengo un tiburón detrás Ok, bien Y me fui volando Porque ese tipo no puede ser Aquí Y después que está aquí Dice que no está aquí Voy a buscar A mi mata Si quieres verle a usted A mi mata ¿Lo teo tu matita? Se me mata que está ahí cerca ¿Y dónde está? Hay que verlo aquí El que hace? Pos construye Si ya la mamá Pos construye Dio mío El que hace? Pero por qué no me... No me muestro Pos construye Uy, mira Yo le pegué lo que es salami Yo le pegué lo que es salami Pero lo mató a mí Ay, qué gracioso Tío, lo que es salami Ese tipo Le pegué lo que es salami Le pegué lo que es salami Pero no bastó No, no le bastó A ver Qué tengo Qué puedo comprar Con estas 10 estrellas Con 10 estrellas Casi nada Exactamente Casi nada Me faltan Déjame ver cuánto Puedo comprar Me faltan 3 niveles La página 4 La página 5 La página 6 Me faltan 12 estrellas Por comprar 3 páginas ¿Para comprar cuántas páginas? 3 páginas ¿Y tú las compras Y tú no las compras Dicuna a una? No Yo compré Dicuna a tres páginas No, yo las compro De ching a ching Así me van saliendo Y compro Un par de cositas ¿Y cuántas estrellas Tú tienes? 150 ¿Y tú para juntar cuántas? 150 Por tres páginas Ok Cada página ¿Cabas páginas 152? Ajá Tres páginas 652 Si son Cuatro páginas Hacen 203 No, yo no puedo Esperar tanto Yo Yo compro Tres páginas No, yo compro De una vez Yo compro De una vez ¿Cuántas matamos? Esa no valió Esa no matamos A nadie Está 23 18 Ajá No valió Esa No gané a nadie Dime Que vayan a de odio Fue paliguaya Esa partida Nos metí en manos De una vez Ajá Ay, verdad Me ha cambiado el pico Este El pico Ya Devolvamos a la sala Si tú quieres Vamos para la sala No aguanto más Vamos para la sala Vamos para la sala No aguanto más Este pico Ya Demasiado El día Que llevo 6 6 minutos 6 que? 6 me gusta En Piptad Estoy en la sala Sí Ahí está Cargando Casilla Ponen este señor Este no funciona bien Classic Booty Casillero Classic Booty Classic Este es mi pico favorito Todo listo Llegó el matador No, no Que me reclaman Me reclaman Me reclaman Me reclaman Por copyright Si lo dejan El día Llegó 238 ¿El qué? 238 Tita Te llevo 49 Vio Mi casita De chocolate Puse, puse, puse La alegración Con un favor Que eso Te sube Pila De nivel Que te sube De nivel Rápido Eso Vamos para acá Para esa bomba Para esa bomba alienígena Tata 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 Esa canción me parece una que hizo Anuel. Sí, y esa canción original es de Eminem y Dido. Ajá. Tengo gente. No quiero matar. Seguí, ma. Seguí, ma. Seguí, ma. Seguí, ma. Seguí, ma. Seguí, ma. Esos son los problemas de este lobo del carajo ¿Se murió el tipo? Si ¿Qué fue eso? ¿Tú lo tiraste? No No ¿Qué fue eso? ¿Tú lo tiraste? No No Hay gente que está tirando eso, es el compañero de él Seguro Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí ¡Me bata! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Mátalo! Me quedé sin nada ¿Me mato? Si, te mato Me estando duro Oye, pero estaba intenso este tipo Eso no vale Maté uno y tú no mataste ni uno, eso no vale Vamos a hacerlo así ¿Por qué no vale? No, porque no matamos a diablo Si matamos a diablo uno, no sirve Si matamos a diablo uno, no sirve Tenemos que matarle a tres, si matamos de tres para adelante, lo apuntamos Diablo un solo no tiene gusto Porque diablo uno, ¿tú te imaginas? Ya, te molesta eso, que yo no mate nada No, me molesta que la mamá esté un solo y me mató ese paliguayo Eso fue un paliguayo que me mató Me moco un poco de agua para... Dale, estamos ready ya Dale, dale A ver Esto es google dites Gracias Gracias. 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 Me estaban dando una pizza. Estoy aquí contigo. Pero lo marcaste. No, estoy aquí contigo. Cuidado, Mateo. Para que no te maten. Oh. It's so cute. Me estás sobrado. Vamos para acá. Vamos. Vamos. Vamos a tirar, Mateo. Joder. Abajo hay un grupo. Hay unos dos. Cuidado, eh. Me van tirando. Sí, te van a matar. Ok. Ay, discúlpame. Está buscando otro pocachito. Jesus. ¿Cómo estás pasando? Un par de guayos. Los maté a los dos ahí, no que tú estabas parada ahí. Discúlpame. Ven, ven que te lleno. No, ven que te lleno. Acércate, ven. Espérate, espérate, espérate. Vamos, hombre. Vamos, hombre. ¿Qué vas a hacer? Mi plaza, mi, 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 mi... Mi objetivo es protegerte. Tengo que protegerte. Viene otro. Viene otro. Ese yo lo mato. Tú lo mata. No, no, no. Dale, dale, dale. Ven, ven, ven. Oh, Jesus. Ahora sí. La mataste a tu. ¿Es que se te acaban las balas? Mira. Mira, te tumbó. Sí. La valla, la valla. La valla, la valla. Ahora. Ah, mi salud O sea, activaron el tipo ¿Eh? Activaron el tipo ¿Quién los lobos? Activaron el tipo El bot No manches No manches, güey Oye Ya, se murió Pero da duro el bot ese Pero cuando tú le tiras, ellos quedan duros Ya más carne, papi ¿Eh? Ya más carne, ¿eh? Tú tienes arma, baby ¿Eh? Tú tienes arma Sí Perdona, ¿qué? ¿Tú tienes un rifle o algo? ¿Eh? ¿De qué color tu rifle? Azul ¿Azul? Perdón, morada Ah, pues está bien, está bien Me la modifique con el dinero Para gastar dinero Ok No me la ve No me la ve No me la ve No me la ve Mira Aguaman y sus amigos Aguaman y sus amigos Perdón, no me la ve Ahora, que mataron durísimo ¿Eh? Que mataron durísimo No me la ve No me la ve Uy, no me avisa Hay gente atrás, hay gente atrás Hay gente ahí ¿De dónde? Ahí, mira, ahí Ahí, ahí Mira Aquí no hay gente Sí, baby Andrés Marquez Hay gente ahora mismo Te acabo de marcar ahí Ah, se me lo lo que Ah, se me lo lo que Ok, aquí, aquí Te acabo de marcar ahí Ah, me mató Pendeja Pendejita Hay una Mate uno Wow, y qué es esto ¿Qué tal? Ajá Ajá El suy ¿Qué es eso? La suy Mierda ¿Por qué tiene una puntería con esa mierda? Diablo La bendición papi Vamos a decirle Ay, no, no Ay, no El pico, el pico ¿Te lo cambiaste? Sí, yo lo cambié el pico en la otra Por eso es porque salimos en la otra Yo lo cambié en la otra No te pregunto. ¡Mierda! Está el presidente en Sabana. ¡Qué batalla! ¡Chitos! ¡Chitos con jalapeno! ¡Vamos! ¡Pérame! ¿Cuándo te vas a ir? Te vas a dar un correo diciéndote que la ocasión está bien y todo. Yo lo digo también porque como tienes la memoria y tienes gente que trae la memoria. Me vas a hablar. Te vas a hacer porque te dije. Pero si no, la semana que viene me dicen. Dime ahora. Ando con el cliente ahí. ¿Dónde quedamos? Vamos para acá. Para ahí otra vez. Ok. ¿Cuándo estoy comiendo? No es malo. ¿Eh? No es malo. 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 Chito. ¿Tú estás comiendo chito? Sí, chito. Ay, Dios mío. Qué locura. ¿Con qué? ¿Tengo probado ataque? A mí me huele a chito. Coño, me va a matar. Me mata, me ven. ¿Te quieres matar? ¡Diablo! Ranguaje incensurado dije. Me mató. ¿Te mató? Oye, yo tengo que matar. Eh, ¿qué va que te mató ahí? ¡Las mis rengas, mi rengas. A mí me mató, ¿qué? Le salió a una chita. ¿Quién se mató? ¿Cuál es el coñador que me mató? ¡Mmmmm! Me muero yo ahora ¿Cuánto van? ¿Cuánto van? Dos Dos Mata dos nomás Tú mataste a dos Yo maté cero Lleva tres Ok, yo hago tres Ahora sí Me quiero decir de ahora Maté más que tú como un niño No, no, no No te quiero decir nada Todavía no Todavía no, baby Yo ahorita te digo Yo estoy diciendo que sí Yo te voy a dar 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 Yo me mató ¿Este fue el que te mató? Ajá Toma venganza entonces Ajá Por matar a mi querida Pariguayo Voy a ir por tu tarjeta Voy a dar Y no te voy a Jason ¿Qué? ¿Cómo que eliminaron al Alfin? Bébete eso que te tiré de ahí Yo tengo algo por un tubo por aquí ¡Ay, cuidado! Joder, ¿por qué se apeteó la cidula para disparar? Se le maten y que le vaya bien ¡Ay, un paquete de trancas ahí! ¡Suéltame ahí! ¡Abajate, abajate, abajate! ¡Abajate, abajate! Quédate mismo, quédate mismo Tengo un cosa que no me da Quédate, 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 quédate aquí ¡Quédate aquí! ¿Puedo irnos de ahí? ¡Vámonos, ven! Sígueme Tenemos que irnos de ahí Que no iban a matar a ese tipo Ese tipo sabía mucho Tremenda estrategia La de la niña ¡Revivir! ¡Sale corriendo y revivir! Digo yo que se maten ahí ¡No vamos! Mira, aquí en esta casita No me queda nunca Que aquí hay Mira, aquí hay matizas para llenar ¿No tú ves? Ajá Tengo que hacer ejercicio Todo el gol de la noche Toma Se acabó Se acabó, vámonos Para acá, vámonos Para la zona, para allá Ok La sigo, mi patrona La bengalita Va, 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 va No me voy a morir ¿Por qué? Sí, sigue la zona, la zona Joder Sigue Tengo uno aquí de frente Un rinocerón Un enemigo Voy a dejar tirado en el suelo y me voy Vámonos, huye, déjalo y no lo Vamos a ver si tiene algo Dios, ese tipo no tiene nada Baby, te dije, ignóralo, vámonos Que nos va a matar la zona, estamos lejos Ya yo me voy a morir Sí, sigue sin mí Ay, no quiero ¿Sigue sin mí? No quiero ¿Por qué no? No ¿Por qué no? Moriré contigo No, no lo hagas ¿Dónde estás? Aquí, caminando No te veo, ¿dónde? ¿Dónde? Abajo, arriba Ok No, vamos a ver Voy a morir No, vamos 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 a morir Esos cinco kilos Esos cinco kilos Te lo vas a contar tú mismo ¿Cuáles cinco kilos? Tus cinco kilos Ok Bueno, realmente son seis Oh, son seis Vete para la zona Y olvídate de revirme ahí Y consigue un médico Y no tienes médico Viste Que no me voy a ir sin ti Oye, vete para la zona Olvídate el médico Sí, debe ser Debe de eso Voy a comerme esto Llévate el video Ve comiendo también En el camino No, no me deja correr Comiendo Vete 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 con el suple Ahí viene un tipo Por aquí ¿Eh? Un tipo al lado Venía ahí El suple Nada más Oye ahora si lo dijiste en un video seguramente me la tiraste a mi la indirecta pero cual indirecta ay me estan disparando a la mujer ser gorda yo no he tirado video en la mujer ser gorda si tu hablaste en un video de que las mujeres que no que no les gusta que los hombres estén mirando otras mujeres por su figura yo creo que yo no te explique yo te explique eso no hablaba de gorda o flaca eso hablaba de que hay mujeres que no les gusta que los hombres pongan videos de mujeres que estan mas lindas que ellas porque se sienten al menos pero eso no tiene que ver con gorda ni nada yo decía que algunas veces yo me siento así ay me siento gorda no no eso no tiene que ver con eso eso yo lo decía porque si una gente esta contigo el hijo esta contigo habiendo tantas opciones es porque quiere esta contigo no porque le guste a alguien mas entiendes porque opciones tiene de estar con quien quiera exacto pero si te elige a ti pues es algo que debes valorar bueno un ejemplo dice bueno el poder elegir esta con quien el quiera y el hijo esta conmigo ajá ah ok porque son de epigenia si se sale el fornay eso es injusto por que es injusto por que no puedes culpar a una compañía por 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 que oh mira pero wow que gane de dispara que tienen esta gente ellos eran besties apos y y epi y que tiene que ver el apos ey 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 va a revivir el tipo va a revivir cuando va para el guayo cuando va para el guayo maldita rata oh esta salvaje lenguaje 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 no no para youtube a que reviviera chichi te mueres en seno patada a que reviva la niña a que tenemos que ganar baby aquí hay arm y de todo y de una vez tengo el control ya hermano métete a este jugo coge salma morado de una vez ¿En serio? Vámonos ¿Cogiste todas las almas y todo? Sí ¿Te pusiste escudo? No Toma, 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 ven, toma, ven, toma, ven, toma escudo, baby, ven Ya, te pones las dos aquí, vámonos, vámonos La zona viene ahí La zona es peligrosísima Aquí está de a cinco ahora Uno cogió una corona Un tipo cogió una corona de otro tipo Allá adelante estamos Allá adelante Con tú, yo, canta Tú, yo, canta ¿Murió uno? Gracias Ya tú llevamos aquello Ah, este es tu shotgun Ponte escudo, ponte escudo y llena, ponte vida, baby No tiene botequín, yo tengo botequín Mira, ponte ese Mira, ponte ese Ok Cogelo Están tirando, están tirando Guau, ¿dónde está ese bariguayo que no tiró eso? No lo veo La construcción Ay, rayo Y ese está buggeado Ese está buggeado Para la sala, ¿se buggeó ese? Sí, ese está buggeado ¿Cuántas hiciste ahí? Tú hiciste más que yo, tú hiciste Siete Ok, vamos a ver Siete a cero ¿Cuántas tú hiciste? Cero ¿Tú no llegaste a matar ni uno? No, no me metí ni uno Que me mataban a mí Dale, listo Siete a cero Ok Llevas treinta Treinta a dieciocho Ok Treinta a dieciocho Oh, mira, tengo estrellas Vamos a comprar Se acabó el tiempo Ay, yo estoy grabando No puñas No puñas